La economía es el factor que más se vio afectado por la pandemia a dos años de que se dio el primer caso y todos los sectores pararon. Los poblanos no han podido recuperarse. Últimamente se ha afectado un poco, ha bajado mucho las cosas. Últimamente como que ahorita ya no hay mucha gente, ya bajó mucho la economía. De acuerdo con especialistas, por el 2024 se tiene previsto que regresará la economía a como estaba en 2019, es decir, antes de la pandemia. El Producto Interno Bruto que nosotros teníamos a finales de 2019, que es cuando nosotros podemos empezar a medir los efectos de la pandemia, tendrán que pasar aproximadamente dos años más para que nosotros lleguemos a esa cantidad que teníamos cuando estábamos cerrando el año de 2019. A pesar de que la mayoría de sectores se vieron afectados, los que más pérdidas mostraron en el primer año fueron el hotelero y restaurantero. Además, Inegi indicó a finales del 2021 que se cerraron de manera definitiva 127.803 establecimientos. Y a pesar de que abrieron 123.153 nuevos, aún no llega el número de negocios que existían antes de la pandemia. A esto hay que sumarle la pérdida de más de 39.000 empleos en el estado, los cuales apenas se han recuperado poco, más del 40% de ellos, y esto continuó afectando a los poblanos al no poder percibir ingresos fijos. De hecho, hubo recorte y yo estuve en uno de ellos, me mandaron a descansar casi toda la pandemia, nos despidieron. Pero pues empecé a buscar trabajo, no encontraba, encontré uno de medio tiempo, pero realmente el salario era muy bajo, no me alcanzaba para las cosas, era como que pues sí pegó mucho la pandemia. Cabe mencionar que algunos empresarios indicaron en días pasados que debido a este panorama, se prevé que este año se incrementen los negocios informales, ya que estos han sido la salvación para muchos poblanos. Con edición de Valeria Mendoza para Meganoticias Puebla, Minera Fernández.